¡Bienvenido a los ciudadanos, que es la fuerza del límite a poco! ¡Sangredes del límite a poco! ¡Sinatopia! ¡Es él! ¡Bienvenido! ¡Sinatopia por los ciudadanos, sin señal! ¡Sinatopia por los ciudadanos! ¡Sinatopia! ¡Sinatopia por los ciudadanos! ¡Sendido ¡Vamos! ¡Vamos a la serie! ¡Vamos a la serie! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Edición por los amigos! ¡Vengan los labores! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy con la presencia de Sonido de la Piedra, la gente de nuevo en el juego, venga para Rafael Sánchez, Chávez, dice, venga para Rodrigo, Rodrigo Padraquí, dice, venga para Silencio, venga para Silencio de la Piedra, cuando la pierna al yendo, saluda a la piedra, dice, venga para